hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Dragon Ball Z sagas para la gamecube déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo bueno no fue tan difícil tanto como tanto proteger a goku como derrotar al androide 18 no fue tan difícil la verdad y encima he conseguido todos los que le accionables como regueta y ahora toca la fusión de piccolo y al parecer lucharemos contra el androide 17 de nuevo vamos a ver cómo nos va ahora que lo ven que es la primera vez que en apico lo en acción en esta serie y En una explosión de poder, los dos se han convertido en una vez, y Piccolo se transforma en un Super Namek. El nuevo y mejorado Piccolo rata el poder de Mastro Roshi, donde los androides han ido en sus hundidos. Ahora Piccolo se ha convertido en una vez en un test, que se enfrenta a los androides, solo. Es Piccolo, pero su verdadero nombre es Katatsu, o eso creo. Y ahora nos enfrentamos al androide-17. Wow, está pareciendo más fácil. Vamos a ver si mostraremos el poder del Super Namekusei Jin. No importa si se defiende. Más chance para mí, en ver la transformación del Super Namekusei Jin. Más chance para mostrar el Super Namekusei Jin. ¡Gracias! El maquenco sapo. El maquenco sapo. What? Pero qué. eso es raro que raro, porque no atacó a 17, porque no hubo enfoque de oponente pero bueno, no pasa nada y vamos a ver el Super Namekusein claramente estamos envueltos en un halo de energía, nada más y causamos más daño bueno y 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 se se con cel vaya vaya esto suena interesante no creen cel es otro androide creado por el doctor maquijero pero a diferencia de los otros androides no ya no son identificados por números sino por sino que es único en su clase y y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garbis y etena machu yun gamer miguel ángel gamer clásico po games po el lucio x daniela gamer mati 309 leveleame esta carla velasquez y draco 18 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y y y